En cuanto a los resultados que se dieron a conocer respecto al retroceso de nuestro país en relación a la prueba PISA, la diputada local del PRI Rosa María Treana manifestó que en el caso de Durango será interesante conocer los resultados de la misma según lo ha anunciado el secretario de Educación. No tengo conocimiento de que México quiera participar. Ustedes saben que con el nuevo modelo educativo a lo mejor puede ser que todavía no tengamos un resultado tan positivo. Entonces yo creo que vamos a esperar el resultado de la prueba que se está haciendo a nivel estatal. Yo creo que eso es lo más correcto, ¿verdad? Porque como le damos cifras, el año pasado estábamos en un nivel todavía muy bajo. Y acuérdense ustedes que nuestro gobernador dijo que se iban a aplicar en todo lo que es educación para que pueda, para que pudiera subir el nivel educativo en Durango. Ante el nuevo modelo educativo implementado a nivel nacional, la diputada PRI se expone que habrá que darle tiempo a los resultados, pues es un sistema que apenas inició hace un año y las valoraciones reales llevarán su tiempo. Creo que es un modelo nuevo, es un modelo nuevo que vamos a esperar a ver cómo responde, porque a final de cuentas yo creo que en un año no puedes tener un resultado ya donde podamos ver un resultado positivo o negativo. Yo creo que sí tendrán que ser dos, tres años como para que se pueda tener un resultado real. Ahorita se puede tener un resultado y te podemos hablar de lo que sucede en un año, pero no podemos saber si dio resultados o no, porque incluso todavía ni siquiera se termina el año escolar. Agrega que en este tipo de evaluaciones educativas el papel de la familia es sumamente importante y cuando no existe la atención de los padres a sus hijos, esto se ve reflejado en el rendimiento académico. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informe para Canal 12, Quetzal Herrera.